¡Sangra, grita, late! Es la tercera película de Aldo Miyashiro como director y llegará a los cines el próximo 16 de agosto. Estrenada a nivel mundial dentro de la competencia oficial del Festival de Cine de Austin 2017, un elenco de 10 actores da vida a tres historias diferentes con enfoques que van desde la tragedia y el melodrama hasta la comedia negra. Con escenas llenas de cuestionamientos, esta nueva propuesta de corte más personal muestra una lima salvaje, caótica y tierna. Tú sabes lo que quiero. Orden de resto, para mí. Eduardo Guillot dirige y produce el thriller Caiga quien caiga, basado en el libro del ex procurador José Ugaz sobre la búsqueda y captura de Vladimiro Montesinos, ex asesor de inteligencia de Alberto Fujimori. No sé qué harás de ti. Nada. Grabada en los mismos escenarios donde ocurrieron los hechos, Eduardo Camino hará de Ugaz, el hombre decidido a erradicar la mafia que controla el Estado, mientras que Miguel Isa será el infame asesor presidencial. ...oportunidad de entrar a la historia. Esta impactante historia que muestra la constante lucha contra la corrupción y la caída de Vladimiro Montesinos, se estrenará el 23 de agosto en todo el Perú. Cuando está cometiendo un error. No había extintores, no había personas de humo, no había señalización. Error tras error. La tragedia ocurrida en el centro comercial Yokey Plaza es llevada a la pantalla grande en Utopía. El film dirigido por el periodista Gino Tazara y Jorge Vilela lleva el nombre de la exclusiva discoteca donde ocurrieron los terribles hechos. Amor, hoy en la fiesta suena Utopía, tenemos que ir. Nos vamos con toda la mancha para Utopía. Te mato si no vienes. Esta cinta se centra en el incendio ocurrido el 20 de julio del 2002, el cual cobró 29 vidas en la fiesta denominada Zoo. Entre las víctimas había familiares de reconocidos políticos de nuestro país, jóvenes de 25 a 30 años con un acomodado estilo de vida. Tras cinco años de investigación, se estrena el 27 de septiembre a nivel nacional.